Buenos días, son las 7 y 50, está amaneciendo y estamos en el pueblo de Guillena a hacer la ruta al agua y vamos a por el dorsal, que vamos tarde. Esto es un no parar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lucha. He parado para sacar la cámara. Y si miro todo se me ha ido. bruto. muy bien. Km21. Madre mía el viento. y de cara. kilómetro 25 que pasada gracias que guapa kilómetro 26 ya estamos en mitad bien disfrutando ahora tengo la crónica vamos a recoger la bolsa estamos reventados he pasado he disfrutado pero madre mía como la he sufrido he disfrutando i'm falling down baby just don't let me drown tostado menudo viento mirad nos han dado una camiseta muy chula de BRK calcetines que a medida de guapa que vamos a pedir de más bueno dime una carrera en la que te dan camiseta tortilla patata bebida tratamientos bueno completos no lo siguiente habéis visto te dan fotos gratis así en foto lo que es la foto ya habéis visto yo estoy alucinando tío madre mía no tienen que aprender en ciertas carreras que pasada tío así sigue ok ok ok